TORNEOS DE CACHIPÚ BUTON CHECK BUTON CHECK Y BOBREA KING OF MEME Esta por ahi Ahora si, le mandamos un saludo a todos los asistentes de este torneo A los chicos que vinieron por primera vez A los que estan aqui apoyando a Bratu A mi negro Osea a MIMERCI MIMERCI A todos ellos un saludo a Fernando Que estuvo aqui cargando la transmision El de stream Dale con wea El que trajo las porquerias para que podamos grabar Y a Drigo que vino por 10 minutos Drigo que vino a decirnos que iba a ganar GPU Drigo vino a darnos el Drigo vino a darnos el Y bueno Luego de tantos saludos Y comienza La ultima pelea No ultima pelea, la ultima match Serie de match Ando puro wea Uy Como le pega Grand final Torneo amateur Conce De Conce Universidad Bio Bio Universidad Bio Bio Vamos, martillito, martillito Samos empieza a subir Viene el Aper Uy no Osea perdona el Aper Tira el Aper Busca la chanidad Ruv esta teniendo una buena ventaja Si Es de las personas que Entienden rápido Que aprenden rápido también Aprende rápido Quizás tiene un momentum ahora De haber jugado tantas partidas seguidas Si Ya esta chato ya Ya esta chato el que le saque la chuchona Samos Manda Samos a cualidad a su low tier luego Vamos Ruv Uy este men Uy este men Ay este men 0% no tiene que ganar un poquito Puta igual el venio final es Jaja Este Este meme Este meme Este meme Este meme Mira como cae el Mecha Koopa Mmm Como le cubren las opciones Y Uy no Buena Yo pensé que iba a saltar pero Bien No Un favor throw Un favor throw Sale Mecha Koopa Si Uuuu Ahí queda la ventaja de Ruv Pero Sigue teniendo un poder porcentaje de GPU Así es No es de confiarse Ay Bien Bien Muy bien hecho Muy buen reel por parte de Ruv Uy la chanidad Empieza con esos api Gatch attack A ver A ver No 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 Se le escapó Pobre Bueno Juego de misiles Como Entra estos personajes Como no quiere No quiere rendirse ninguno de los dos En un gran post se ataje daño El jab de 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 En el porde un poco menos En el porde un poco menos ¿En qué porcentaje? No No Lo vi en el En la pelea de del Rupp contra Rod que mató a su Diddy con un jab si, tiene que haber sido me imagino un porcentaje bastante alto pero volvemos tu estabas ahí uy, uy, como que caen esos ataques Backthrow bonito es una forma de cubrir las entradas GPU quiere entrar al pisto y lo logra, llega al piso le pega el combo en el riñón hay un silencio absoluto acá es un momento tenso es un momento tenso el power air momento tenso no, le sirve más porcentaje para matar esa es una porcentaje tiene una pesa bastante alta el tallarín quiero mi ramen evitó el power smash esta vez tírala no hay que ocupar pero no se marcha el aire parece que no va a ser la juzgú le doy un cañón ooooh, pero todo tan cerca le pidió el aterrizaje un pequeño error un pequeño error de Rupp le hace perder la primera pelea pero bastante igual le estaba funcionando a Rupp le estaba funcionando cazante igual la pelea ahí casi casi la pintilla la pintilla tenemos como santa ayuda a luchar como ayuda a GP1 a precioso que tiene sus monedas con monedas de GP1 no, ¿quién le puso GP1 hoy tía? yo aquí hebrado y que tiene las monedas puestas donde Rupp es Pipecho Pipecho versus Rattles ahí están las apuestas ¿cuánta plata es? ¿cuánta plata es? ¿son 6 Lugas? ¿6 Lugas? ¿2.000? ¿2.000? ¿3.000? ¿3.000? se tardan en escoger piensan y se dan su tiempo hasta ahora me estoy llegando 6 Lugas Pipecho hay una adensión se siente la atención está todo el público ahora mirando y un hueón robando toda la plata nos falta el periquín que está por ahí robándose las cosas ¿Lanzó a GP1? ¿GP1? ¿Lanzó a GP1? como le mete el caladrito quizás quiere probar si le da bien esta vez uy, la botada quiere probar a pesar de todas las pruebas que hayan tenido Rupp mantiene perfecto la preferencia sobre ganando se sabe la matcha entiende como jugarle a un personaje grande se lo puede cambiar le puede pegarle le puede sacar la chicha si quiere uy, Ridd ese 4攻略 casi anda a Rupp a ver casi sale al introspecting la jenny Herrera no resulta ni el vanhaber la han hueleado uy, la han hueleado ya, 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 ya ese, para mi debe haber sido un 4攻略 es mol Es muy molesto el Daunting de Ganon Ese no scope ahí La maniobra La maniobra La maniobra Uy este men se paso mucha pelicula Ese hermano se vio toda la saga Se vio toda la saga de De GPU Wars GPU Wars Uy ese men que me corre frente a los bombas La Ioni Uy Ese men Uy no Uy no Ay Ay ya ya Bueno yo estoy feliz Muy feliz Barthu esta feliz porque va a ganarse la plata Le voy a ganarse la plata Barthu tiene la plata Y la voy a invertir en buenas cosas como El de Ruf El de Ruf Debe tener un second Hoy nos damos cuenta que Ruf debe tener un second Debe tener... Ruf tira un personaje random Ruf tira bayoneta Clauda Clauda Ruf tira un segundo Ruf tira un segundo Ruf tira un segundo Y lo mira con esa cara de Y lo mira con esa cara de... De que te voy a ganar Mira como te paseo por mis personajes Mira Puppets Y pasa por todos los skins posibles para ver con cual le gano A ver Yo creo que Lemi... De Lemi debería cambiar a Bowser Jr. Esta dice Respect Le iría mejor yo creo Uy 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 le esta diciendo que pasa si te juego con Pikachu todo el partido Mira Que pasa si te mato Con Chutumare le dijo Mira 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 como le dis Respectea Mira como le dis Respectea Pero Ruf Entra Ruf entra Mantiene su stage Sabe que es su stage Sabe que Final es su stage El no puede perder en su stage Es su casa Final es la casa de Ruf 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 Estamos apoyando mentalmente a Ruf Para que gane esta pelea No que juego Mira los jugadores tratan de que los comentaristas se callen Que se crean Esta loco este weo Te imaginais que para el Evo no viene el comentarista Uy que buena Lo revento El tapu de topus 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 El silencio Hay que hay una tensión Hay una tensión sexual Dime 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 Que salgondía Hice una hora Con el espacio que ahora es tuyo Te ruego Cabrero autista wey Sale tenedor Sale bolita Viveme sin manvergüenza Y el jane herrera Que buena presión Que buena presión Que buena presión Le esta costando mucho a RUB Creo que ya RUB no se debe de rendir RUB puede Pero se ve bastante complicado Que buena Y el no DI Viste no sabe Que buena presión Que buena presión Que buena presión RUB RUB se esta volviendo un poquito loco Si Si RUB Calmao RUB GPU esta entrando en la RUBzone Calmao RUB Que zona Vamos a calmar Uuuuy Aguanta Y no bien Felicitaciones a GPU Muy bien ganado Muy bien ganado El ganador de este carneo Amadeus Y al segundo lugar RUB Bien Muy buena pelea por RUB Bien 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 Si Si se alcanza A ver Ya chicos Se termina esta torneo Un saludo a todos los que Estuvieron aquí presentes Si A los que organizaron Y a los que vinieron solamente a ver por acuallar a sus amigos Nos veremos en un proximo encuentro Adios